hola bienvenidos nuevamente en esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden enlazar su página de ventas o una determinada página de ventas dentro de su panel en click funnels con su producto en hotmart así que atención a las personas que estén utilizando hotmart que estén promocionando sus productos propios vamos a trabajar para esta vez con productores que están promocionando sus productos en hotmart pero están utilizando también click funnels para sus promociones entonces vamos a enlazar la pasarela de pagos de hotmart con nuestra página de ventas y para hacerlo vamos tenemos obviamente que tener una cuenta creada en hotmart donde está hotmart por aquí aquí está el proyecto y dentro del panel de control de hotmart el panel de control de hotmart que está acá se queda en su cuenta y dentro de su panel vamos a encontrar la opción que dice soy productor entonces es un productor que ya tengo un producto creado en borrador hacen clic aquí en registrar producto yo tengo un borrador así que asegúrense de cumplir todos los checks y que su producto esté activo ojo hotmart demora hasta tres días hábiles para habilitar tu producto para responderte si tu producto es está apto para pertenecer a hotmart entonces tienes que completar cada una de estas cosas promociones básicas fijación de precio de registro completo y todo esto vale como yo lo tengo un borrador todavía no lo he habilitado vamos igual a trabajar con este producto que tengo en borrador vale entonces yo ya estoy dentro de panel para restaurantes y en panel para restaurantes tengo varias secciones dentro de mi producto tengo hotlinks informaciones básicas fijación de precio página de producto nos vamos a ubicar donde dice hotlinks nos vamos a ubicar y hacemos clic ahí en hotlinks y nos sale esta lo que está viendo en su pantalla que es la los enlaces de la página de producto externa la página de producto y el check out entonces dependiendo sus necesidades por ejemplo si han armado una página hermosa en hotmart y solamente quieren dirigirlos hacia la página simplemente hacen su página opt-in y los dirigen a la página del producto sin embargo para este motivo nosotros hemos creado la página de ventas aquí en clickfunnels es nuestra página de ventas vamos a ver clic aquí hemos preparado un vídeo explicando el producto de los beneficios de cómo pueden resolver realmente la vida el problema de sus clientes hacen su hook story offer y eso lo explica en el vídeo y y posteriormente cuando hacen clic aquí en click here to order now los vamos a llevar a la página de registro y pago en hotmart vale entonces de registro me refiero a la página donde colocan información para que paguen no que sus clientes tienen que tener una página en hotmart no necesariamente vale entonces si quiero solamente enviarlos a esta página solamente voy a seleccionar este enlace de aquí el enlace de check out lo voy a copiar este enlace y lo único que voy a hacer es pegarlo aquí vale en el botón vamos a hacer clic en el botón de click here to order now y en set action del botón vamos a hacer en vez de go to next step in funnel o de submit order o submit form que es la más común vamos a hacer clic donde dice go to website y aquí vamos a ingresar nuestro link ok pay.hotmart.com y este es el código de su producto vale pueden elegir para que se abren en la misma ventana o se abre una nueva en este caso lo vamos a abrir en la misma ventana hacemos clic en save y listo eso sería todo así de fácil así de sencillo así de eficiente esta es la manera más rápida de conectar click panels con hotmart a través solo del enlace de paycheck de check out de hotmart vale y espero que les haya gustado el video si tienen alguna pregunta adicional no duden en contactarnos y vuelvo a hacer un poco de más videos acerca de hotmart y click panels así que atentos a las personas que utilizan hotmart listo no olvides suscribirse nos vemos pronto si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook